cómo están chiquillos bienvenidos oficialmente a la serie del backlog que he estado haciendo por muchos años en inglés pero esta vez en español y vamos a comenzar con tremendo pedazo de clásico vamos a jugar sonic 1 para la sega genesis para los que no saben muy bien qué es el backlog bueno el concepto de backlog es como en rasgos generales una colección en este caso lo que voy a hacer es jugar mi colección de juegos ya estoy jugando todo esto no esto no es el demo jugando en vivo desde bueno no la sega genesis original ustedes saben que tengo varias consolas clónicas y esta que estoy usando se llama super retro trío que permite jugar cartuchos de NES super nintendo y sega genesis también y como pudieron ver estoy jugando un cartucho que tiene 196 juegos de sega genesis de hecho es una tremenda compilación de juegos y entre ellos esta sonic 1 sonic 2 que está básicamente en todas las compilaciones de juegos de sega genesis que ustedes puedan imaginar de hecho este juego es probablemente el que más repetido tengo en todas esas colecciones o en todas las consolas lo tengo en bueno la sega genesis de hecho lo tengo dos veces tengo otro cartucho que es un tres en uno que de hecho fue un lanzamiento oficial de sega y tengo esta compilación de 196 en uno también lo tengo en la play 3 en la gamecube en la consola virtual de la wii en fin está lo tengo en todas las sistemas pero obviamente la idea es tratar de asemejar lo más posible al a la experiencia original en este caso estoy jugando la versión bueno una versión de sea genesis jugada desde una consola clónica como pueden ver estoy intentando agarrar la esmeralda sin embargo no va a ser mi prioridad de hecho mi prioridad es agarrar un continue un continue como le quieran llamar voy a tratar de españolizar algunos conceptos para que no sé más de algunos no lo va a entender muy bien si es que sí que lo pronuncio de la forma correcta entre comillas bueno como les estaba diciendo el concepto de backlog voy a estar jugando mi colección en este caso voy a estar jugando juegos físicos y juegos digitales pero que efectivamente tenga para las consolas mencionadas consolas mencionadas o sea el backlog no tiene absolutamente nada que ver con jugar emuladores en un computador eso está claro la idea es siempre asemejarlo lo más posible a la experiencia original en este caso bueno voy a estar jugando todos mis cartuchos de compilaciones y cartuchos sueltos también para la sega de genesis para la nes para la super nes para gameboy tengo bastantes cartuchos también lo puedo jugar en la super gameboy o en el gameboy player de la gamecube de hecho tengo los dos formas de poder jugar en una televisión juego de gameboy y transmitirlo o bien grabarlo para ustedes tengo una colección una mini colección obviamente incluyendo estos multicartuchos o varios en uno que también los considero parte de la colección porque se puede jugar en consola original y aparte pagué por ellos así que cuentan como parte de la colección personal mira alcanzó a a meterse en el en el anillo pasa que si estás en el suelo mucho rato y después termina yendo solo sonic en este caso alguna de alguna forma rompí esa esa programación y seguí saltando incluso ya después con la música andando cosa que no debía haber pasado como les dije voy a intentar agarrar las emeraldas pero si no no me voy a estresar no es un requisito para terminar el juego obviamente va a haber un cambio en el ending si es que efectivamente las las obtengo todas lo mismo pasa en sonic 2 lo mismo pasa en sonic 3 pero si no las obtengo todas no me voy a estresar y obviamente se los condiciono también a ustedes que no devisen siquiera exigirlo o pedirlo siquiera como les dije la vez pasada en el en el video de retorno hace los videos en español la idea es no estresarme no es estresarme haciendo videos tratando de terminar juegos porque la gente supuestamente espera eso de uno no debiesen esperar eso de mi segunda esmeralda excelente no debiesen estar esperando eso de mi eso es lo único que siempre les pido a la gente que bueno no siempre pero en este caso en esta nueva nueva etapa de mi carrera como youtuber si se quiere siempre relativizo ese concepto de carrera pero entiendan lo que quiero decir espero no debiesen esperar nada nada especial la idea es jugar muchos juegos disfrutarlos si podemos pasarlos bien si es que no bueno eso básicamente ustedes debiesen estar esperando mucha variedad en esta serie del backlog principalmente enfocado a los juegos clásicos pero también muchos modernos también para los que no saben digamos para que tengan una idea general de que debiesen estar esperando en esta serie tengo bastantes consolas tengo muchos de los clásicos como pueden ver bueno no es una génesis original pero puedo jugar juegos de génesis en consola y en una televisión de tubo que sería como la forma ideal de jugar estos juegos retro bueno tengo NES tengo Super Nintendo esa consola si la tengo original la Super Nintendo tengo Nintendo 64 pero todavía no tengo juegos para esa consola no soy muy fan de la Nintendo 64 no soy muy fan de la Nintendo 64 pero si podría jugar algo de vez en cuando o por lo menos intentar conseguir algunos juegos tengo Playstation 2, Playstation 3 voy a morir porque por algún motivo cuando toco las espinas pierdo todos los anillos automáticamente y cuando toco de nuevo las espinas como que no hay un cuadro de invencibilidad invencibilidad estoy tratando de traducir un concepto en inglés los famosos Invincibility frames cuando pestañea el personaje en este caso por algún motivo cuando uno toca las espinas no aplica eso no mientras está en el aire creo que cuando toco el suelo ahí empieza a pestañear pero en este caso como toco las espinas dos veces bueno enseguida ahí está con esto puedo pelear con el jefe más tranquilo aunque incluso sin la el ítem de invencibilidad no creo que cambie mucho la situación sinceramente como pueden ver sigo invencible bueno que otras consolas les dije que tengo aparte de las más clásicas tengo Playstation 2, Playstation 3 Xbox 360, Nintendo Wii Nintendo Wii U, Nintendo Switch Playstation 4 también para muchas de estas consolas tengo unos pocos juegos no demasiados pero uno siempre puede ir aumentando a la colección pero por ejemplo para la Xbox 360 y para la Play 3 básicamente las consolas de hace casi dos generaciones atrás tengo un montón de juegos probablemente de lo que más tengo en copias físicas junto con Super Nintendo es la Play 3 en Play 3 tengo un montón de juegos físicos para la Xbox también la 360 todos juegos distintos no tengo creo que debo tener uno o dos juegos repetidos en en dos consolas distintas de la misma generación bueno también tengo la Gamecube creo que no se las mencioné tengo PSP aunque no sé si la captura del video es muy buena en PSP bueno en la Sega Genesis como pueden ver acá no es la mejor pero por lo menos se puede ver lo que pasa que es lo que me importa en definitiva que ustedes puedan ver lo que está pasando en el juego así que igual les pido en cierta parte disculpas por la calidad del video para los que están o les gustaría saber yo estoy usando una capturadora bastante antigua que se llama la Dazzle se escribe D-A-Z-Z-L-E que tiene como una forma de pera creo que la siguen vendiendo pero obviamente en 2010, 2011 2011 la compré estaban muchísimo más masificadas y de hecho estaban me acuerdo en oferta en esa ocasión y ganaba bastante buen dinero en YouTube entonces opté por por comprar dos Dazzles y de hecho una de ellas no la abrí por prácticamente 10 años hasta ahora pero la otra sigue funcionando también de hecho como ustedes saben ya les comenté en el video anterior donde estaba volviendo en gloria y majestad hacer videos en español tengo dos televisiones de tubo de 21 pulgadas y en cada una tengo puesta una capturadora para no estarla trayendo de aquí para allá la tengo en dos piezas separadas algunas consolas las tengo aquí en mi pieza de donde estoy jugando y otras las tengo en la otra habitación en la otra pieza con la otra Dazzle antigua y a lo mejor sería ideal poner todo en el mismo lugar pero no sé me gusta ir cambiando de ambiente aunque sea una pieza chica y no del todo cómoda pero bueno en este caso estoy usando la silla que uso para trabajar digamos en escritorio la otra es un pequeño sofá probablemente más cómodo que la silla es la que estoy sentado ahora pero me gusta ir cambiando ambiente para jugar estos juegos retro así que voy a estar grabando desde distintos lugares o sea que no tengo muchas ganas de ir a agarrar la esmeralda y prefiero seguir avanzando en el juego pero ya que estamos bueno eso muchachos como les dije en el backlog debiesen esperar un poco de todo pero principalmente el foco va a estar en los clásicos tengo de hecho tengo estos como multicartuchos para la NES para la Super NES y para la Sega Genesis que estoy jugando ahora así que probablemente la mayoría de los juegos que juegue desde consola van a ser estos clásicos pero también me van a ver jugar cosas de Wii cosas de Wii U cosas de Switch cosas de Playstation en general del 2 al 4 no tengo Playstation 5 yo creo que no me lo voy a comprar en largo tiempo cosas de Xbox me van a ver jugar también cosas de Gameboy también creo que de hecho hice Super Mario Land en español hace muchos años 2016 2017 por ahí fue así que como les digo no haría una serie como esta o un show como este si no tuviera la suficiente cantidad de juegos para poder considerarlos parte de mi colección por lo menos cualquier cosa que no sea un emulador para PC cierto bueno también parte de mi colección serían juegos de computador juegos de PC prácticamente todos digitales no tengo demasiados juegos en Steam pero tengo algunos juegos juegos para esta famosa plataforma GOG de Google Games que hoy en día venden prácticamente todos juegos indie juegos más modernos también wow pero inicialmente esa plataforma se hizo como una alternativa de Steam para poder comprar y jugar juegos antiguos de la 2 de la MS2 con lo que yo crecí de hecho compré bastantes juegos en su momento la colección de Mortal Kombat para PC Mortal Kombat 1 al 3 de hecho son muy buenas conversiones son súper entretenidas no tiene nada que envidiar a las versiones de consola incluso a las versiones de arcade de Just Jack Rabbit Duke Nukem bueno en fin tengo muchos juegos de esos que compré de GOG y y eso debiesen contar como parte de la colección también me imagino que todos ustedes viendo el video habrán jugado Sonic en algún momento de su vida estoy seguro que si les preguntara cuál fue su Sonic favorito o cuál fue el Sonic que más jugaron probablemente las dos respuestas más populares serían Sonic 2 y Sonic Adventure bueno de hecho lo más divertido es que yo probablemente fui una de las primeras personas aquí en Chile que debe haber jugado Sonic Adventure como así se preguntarán ustedes ah de hecho otra consola que tengo pero en realidad no sé si la juegue mucho porque no tengo muchos juegos y hoy en día conseguirse juegos para esa consola es un poco tediosa que es la Dreamcast tengo un par de CDs piratas pero sinceramente creo que sería más fácil y más cómodo poder jugar juegos de Dreamcast desde un emulador de Dreamcast que funciona bastante bien en general de hecho es más de una opción más que de la consola en sí a menos que pueda como eh modearla o desbloquear la consola con jugándolos digital es un poco engorroso así que voy a tratar de evitar eso bueno si es más fácil de lo que yo pienso a lo mejor puedo darle la oportunidad y agregarla dentro de la de la serie del backlog eh bueno Sonic Adventure me pasó una cosa muy extraña con ese juego porque siendo un clásico y todo como que si bien yo pude haberlo jugado mucho antes que la mayoría de ustedes probablemente lo jugaron pero estoy seguro que ustedes conocieron ese juego por la Gamecube no por la Dreamcast bueno la cosa es que mi papá ahí por fines de los 90 99 2000 trabajaba con un un señor que ya está muerto de hecho eh que era un tipo de bastante plata mi papá era como su chofer o algo similar como su mano una especie de mano derecha que hacía de chofer le hacía sus trámites y varias otras cosas eh y bueno obviamente un tipo de plata tenía hijos de mi edad en ese momento de yo haber tenido doce años trece años doce trece años si bien específico yo recuerdo perfectamente Darcyol entre el noventa y nueve y el dos mil eh y estos niños bueno alguna vez fui a la casa de este hombre con mi papá y aproveché de jugar consolas con él con los hijos del jefe de mi papá y tenían todas las consolas que se podían imaginar era como el cuarto soñado la pieza soñada ahí tenía Super Nintendo tenías Nintendo 64 que estaba bien de moda todavía en ese tiempo eh y también tenían la Dreamcast que seguramente la consiguieron importada o en alguna tienda de videojuegos exclusiva de ahí del barrio alto este tipo vivían en en una zona bien bien acomodada en Bitakura para que tengan la idea de aquellos que vivían en Chile y y de hecho ellos tenían dos Dreamcast pero una de ellas nos la regalaron a nosotros porque era una Dreamcast japonesa y todos los juegos que ellos tenían o querían supongo que ese fue el motivo básicamente creo que ellos primero se consiguieron una Dreamcast japonesa y consiguieron algunos juegos que eran compatibles con la Dreamcast japonesa y todo eso pero después se consiguieron una en inglés no sé si yo hablaba en inglés estos niños no lo recuerdo eh y se quedaron con la Dreamcast en inglés y todos los juegos que tenían y la japonesa con los juegos que obviamente eran compatibles con la Dreamcast japonesa no la dieron a nosotros y ahí teníamos bastantes juegos fíjate y entre ellos estaba Sonic Adventure y era como la gran novedad jugar un juego de Sonic en 3D pero lo más divertido que pasábamos en la primera etapa y después nos quedábamos estancados no sabíamos dónde ir y nunca lo pasé de hecho nunca jugué más de una etapa que en la primera me insisto yo creo que la gran mayoría de ustedes que está viendo el video de haber jugado Sonic Adventure y perfectamente a lo mejor sabe qué hacer y dónde ir pero en ese tiempo nosotros de hecho el único juego que más jugábamos y el primero que se echó a perder por el tanto uso que le dimos fue Mal vs Capcom estaba para la Dreamcast también de ahí conocemos ese juego por primera vez Mal vs Capcom teníamos Blue Stinger bueno Sonic Adventure teníamos ¿cómo se llama este juego? que era Dynamic Cop que era como Die Hard Arcade pero como la secuela por ahí algún un fan más hardcore de SEGA sabrá bien a qué juego me refiero Dynamite Dynamite Cop pero creo que era la versión japonesa así que se llama Dynamite DK D-E-K-A que era como un Vidama 3D un juego arcade originalmente de hecho y también jugaba un montón ese juego pues se podían elegir distintos caminos, distintas rutas y de hecho todo el juego completo lo podías pasar tres veces en una hora y aún así al día siguiente lo volvía a jugar no me aburría bueno, esa era mi historia con Sonic Adventure probablemente lo jugué antes que el 90% de la gente en Chile porque me regalaron una Dreamcast unos tipos ricachones y no pasamos y jugamos solamente a la primera etapa y nos quedamos estancados ahí no sé si el juego, si estaba en japonés el texto así y todo no hubiésemos podido avanzar incluso si estuviera en inglés probablemente me hubiese quedado estancado igual no sé en ese tiempo poco o nada de inglés de hecho el poquito inglés que adquirí en ese tiempo fue porque jugué Pokémon pero aún así no entendía la mitad de las cosas no recuerdo haberme demorado tanto en esta etapa o sea, ustedes saben por ejemplo los que han jugado Sonic 3 saben lo largo que son las etapas y uno se demoran fácilmente 6, 7, 8 minutos en pasar una etapa pero demorarse 5 minutos prácticamente en una etapa del Sonic 1 incluso siendo por ejemplo la Labyrinth Zone ya estoy estoy decisivamente haciéndolo horrible de hecho al punto es que estoy a punto de morir aparentemente no puedo conversar y jugar al mismo tiempo las cosas de a una pareciera ser bueno eso me gustaría la verdad no entiendo por qué estoy fallando tanto en un salto tan fácil y me quedan dos vidas dos vidas rarísimo bueno si me quieren contar sus experiencias con Sonic en general ahora si quieren hablarme de este juego específico ya vamos a tener tiempo de hablar de Sonic 2 obviamente cuando lo juguemos Sonic 3 Sonic & Knuckles en fin, todas las colecciones de por lo menos lo que tiene que ver con los Sonic clásicos y aparentemente mi perro no se quiere ir a dormir me lo están empujando a ver ahí lo encerraron bueno si me quieren contar sus experiencias jugando Sonic bueno de hecho en cuanto a Sonic clásico los originales yo me acuerdo haber jugado Sonic 2 antes que el 1 gracias a un primo al primo donde siempre íbamos todos los fines de semana o dos fines de semana por mes y primero jugábamos con su Nintendo jugábamos Mario, Mario 1, Mario 3, Dark Hunt pero después se compró una Sega una Sega Genesis y todo fue Sonic pero Sonic 2 específicamente era lo único que jugábamos y así conocí al erizo al erizo azul bueno es un puerco espina creo que son dos animales distintos pero en fin no me voy a poner a a tratar de hacer esa diferenciación y claro jugué Sonic 2 primero y después había un vecino en ese tiempo que tenía la Sega Genesis que era en realidad amigo de mi hermano más que mío y gracias a él jugué el primer Sonic así lo conocí me acuerdo que en ese tiempo algunos vecinos eran como de prestar sus consolas por ahí intercambiarlas con algo más creo que no había llegado aquí todavía de hecho perdí prácticamente en el final de la etapa y claro él creo que le prestó la Sega Genesis a mi hermano un tiempo y aproveché yo también de jugar a mí me encantaba ver jugar también en ese tiempo me arrancaba a los arcades a ver gente jugar no necesariamente a gastar mis fichas pero era bastante malo bueno soy bastante malo jugando en general pero en aquel tiempo la verdad que yo gastaba las fichas para nada siempre jugaba Mortal Kombat la única mierda que jugaba en ese tiempo y moría de inmediato pasaba un par de personajes y después nada más voy a partir este playthrough en dos partes como les dije en el video pasado no necesariamente me voy a estar comprometiendo a terminar juegos pero obviamente Sonic 1 es uno de los juegos que si o si he terminado un montón de veces y sería una soberana estupidez digamos no comprometerme a algo que he hecho tantas veces así que... wow eso si lo de las esmeraldas eso ya está descartado creo que... ¿cuánto he agarrado? 2? 3 esmeraldas? creo que 2 solamente pero en fin bueno yo jugué Sonic 2 antes del 1 y durante años estuve como con ganas de ver Sonic 3 bueno de hecho en cuanto a Sonic 3 se refiere bueno en ese tiempo como no tenía consolas yo alucinaba viendo por ejemplo los avisos de la tele los comerciales de la tele los programas de televisión dedicados a los videojuegos y ahí por los mediados de los 90 había un programa en la televisión que se llamaba SEGA ACCIÓN que lo daban en Chile de lunes a viernes y promocionaban algunos juegos de la Genesis esto salió como en el 94 o 95 para que se hagan una idea y promocionaban Sonic 3 y hacía que la gente jugara desde su teléfono en su casa y creo que así conocía a Sonic 3 de hecho no conocía ninguno de los dos anteriores pero creo que el primero que vi fue en esa época Sonic 3 y... y recordaba claro que cuando jugué Sonic 1 y 2 en las consolas quería volver a ver Sonic 3 como lo había visto en la televisión en ese tiempo pero no tenía acceso al juego no conocía a nadie que tuviera el juego y ya cuando comenzó la época de los emuladores ahí por finales de los 90 ahí empecé a descubrir Sonic 3 y aluciné probablemente fue el Sonic más decepcionante y el más hermoso al mismo tiempo como saben el Sonic 3 como por sí solo tenía 6 zonas que es casi prácticamente la mitad de lo que tenía Sonic 2 por ejemplo aunque la etapa era más larga en Sonic 3 había un poquito de compensación en ese sentido y Sonic & Knuckles era aún más corto incluso entonces la idea era básicamente hacer dos juegos en uno y Sonic 3 y Knuckles probablemente en mi opinión personal terminó siendo el mejor juego 2D de Sonic que jamás se creó, pienso yo de hecho algunos más extremistas pueden decir que es el mejor juego de Sonic de la historia en general no sé si iría tan lejos porque en lo personal no puedo decir eso porque no he jugado a los otros juegos de Sonic de hecho Sonic Mania no lo he jugado ese es otro juego que podría comprar y grabarlo para usted por ahí jugarlo por primera vez bueno, probablemente lo haga en inglés primero la idea es ir dividiendo todo lo que es la colección en cosas que haga en inglés y en español la idea es repetir lo menos posible la cantidad los juegos en cada idioma ahora cuando se trata de los clásicos como estos bueno, Sonic lo he jugado en inglés un montón de veces no sé si lo he grabado tantas veces pero claramente lo he jugado y lo he transmitido en vivo pero no así en español pero la idea también es en general tratar de evitar jugar los mismos juegos con tan poco tiempo de diferencia o sea, si ustedes me están viendo jugar Sonic en el 2021 probablemente Sonic 2 lo haga el próximo año y Sonic 3 el subsiguiente la idea es si bien tirar toda la carne a la parrilla pero no tan de una probablemente el único arrepentimiento que tengo un poquito con el hecho de haber grabado la serie Mega Man ahí el 2015 y parte del 2016 uno tras otro si bien era probablemente diversión asegurada para la gran mayoría de mis de mis suscriptores que hablan en español y que por ahí incluso los gringos que les gustaba ver mis videos en español sin entender un carajo pero les gustaba verlos y bueno, probablemente con eso era para asegurarse una buena entretención por varios meses pero me quedé sin juegos de Mega Man bueno, me quedan muchos todavía de hecho tengo los juegos para Game Boy que son tan buenos como los de NES bueno, algunos de ellos por lo menos tres de los cinco son súper buenos así que esos sí los voy a jugar en español pero no uno tras otro un par de ellos al año como les digo, mi carrera como youtuber voy a relativizar, insisto, a cada rato este concepto de carrera me pagan un moco así que no sé si llamarlo una carrera mucho menos una actividad una remunerada o una profesión es un hobby con algo de pago envuelto ahí bueno, como les decía de hecho perdí el punto de lo que estaba queriendo decir acá por favor ya me voy a acordar ya me voy a acordar ya me voy a acordar creo que este es el final de la etapa y sí, lo es ¿saben qué? voy a meter de nuevo ni siquiera he visto de nuevo cuántas emeraldas tengo creo que sigo teniendo dos recuerden que en este juego son seis a diferencia de los otros Sonic que son siete ah, me parece que este es el último puzzle si no me equivoco el último se parece mucho al tercero que es como un campo abierto ahí donde solamente hay que destruir los las gemas bueno, el último pero parece ser uno de los más fáciles en general a ver si alcanzamos tres, sí, la mitad, ok lo peor es nada bueno, estaba hablando sobre el mejor juego de Sonic ahí tengo varias preguntas para ustedes si es que lo quieren ir contando en los comentarios la verdad es que si hay algo que me gusta de toda esta cosa del YouTube es la interacción y en mi video en inglés la verdad que no mucha gente comenta y no espero que sea algo muy distinto en los videos en español les soy súper sincero pero si quieren ir no sé, interactuando un poco, contar su experiencia, intercambiar opiniones háganlo, no muerdo yo creo que no es terrible comentar un video nadie les va a llamar por teléfono a su casa y tratar de ser amigo a la fuerza porque me comentan un video, así es que háganlo sin ese compromiso de simplemente intercambiar experiencias para mí YouTube es una forma de red social así que aprovechen esa oportunidad para comentar cosas inteligentes por favor o experiencias, no y este comentario de hecho es un poquito serio pero tómenlo en cuenta un poco como o considérenlo como un consejo de amigos sobre todo a la gente de Chile que tiene esa tendencia de saludar y de hecho lo han pasado por lo menos con tres personas distintas en el último mes gente que dice buena buena y no siquiera sé quiénes son ustedes traten de cuando vayan a un canal nuevo y quieran interactuar con el dueño del canal o sea, no voy a pedir que se presenten pero por lo menos no sé, dense conocer un poquito más antes de saludarme como si fuera amigo de ustedes de toda la vida que obviamente no lo soy porque no los conozco ni ustedes tampoco me conocen a mí pero traten de evitar esos chilenismos de de un weón borracho y... bueno, hablemos de juegos saluden primero por lo menos comenten cómo encontraron el canal cómo se llaman qué le interesó el canal si le interesó algo pero no saluden como un weón borracho de... de... de bar de mala muerte y aparte el ser demasiado confianzador chicos yo no los conozco a ustedes y ustedes tampoco me conocen a mí ahora, hay personas que yo lo ubico por el username wow agarré un game over bueno, no está muy generoso con la vía de esta partida aunque en todo caso voy a parar este video cuando termine la... y llegaste al jefe y llegaste al jefe ningún checkpoint o sí ¿sabes que voy a revisar la grabación? porque estoy empezando a pensar no sé si me acuerdo haber muerto y reapareció en un checkpoint pero estaba empezando a dudar de esta versión de... del multicart bueno, eso como para redondear la idea muchachos, si yo no los conozco a ustedes no me saluden con la confianza de que se los conociera de toda la vida porque no voy a reaccionar bien por eso digo, no espero una presentación formal de nadie pero por lo menos digan cómo encontraron el canal qué les gustó, si tienen alguna pregunta van a preguntar la típica ¿por qué haces video en inglés? eso ya lo respondí en el video anterior pero uno nunca sabe ya, perdón que me ponga pesado en este tema pero si algo que me molesta de sobremanera es cuando la gente no sé se toma atribuciones que no tienen aunque sea el internet, aunque sea YouTube y supuestamente, según esta gente probablemente no existen reglas estoy seguro de haber tomado ese checkpoint antes sí, estoy seguro de que tomé ese checkpoint antes y no me lo registró no sé he encontrado demasiada coincidencia de que haber pasado por dos o tres checkpoints y no me registró ninguno así que efectivamente pasé por esos checkpoints en fin no se tomen atribuciones si es que yo no los conozco no nos vayamos al otro extremo de la ultra formalidad pero... o sea, yo sé que hay gente chilena que me ve y que ha comentado mis videos pero por lo menos lo han ido comentando a lo largo del tiempo y por lo menos sé quiénes son los que están del otro lado por ahí puede saber hasta su nombre real pero por lo menos se dan a conocer un poco y... y han estado años ahí entonces sé quiénes son y pueden tomarse un poco más de confianza o sea, no... y va a ser aceptable aunque no seamos mejores amigos ni nada pero eso, traten de llevar la fiesta en paz muchachos sé que son dos o tres personas a las que me refiero pero... sobre todo la gente de Chile que tiene esa tendencia de... de... no sé... tomar demasiada confianza cuidado con eso una... amable recomendación de su amigo el Chilean Retro Gamer y voy a dejar este video hasta acá pasando básicamente la mitad del juego así es que ahora vamos a ir con la zona 4 que es el Labyrinth Zone probablemente la etapa más odiada del juego y yo también la odio tanto como el resto en este caso no estoy siendo un hipster sino que voy con la corriente las etapas de agua en Sonic son horribles bueno, hay excepciones, pero esta en particular es horrible bueno, vamos a comentar más de eso en el próximo video nos vemos